Sí, sí, Lisa, gracias. Hola chicos, hola chicas. Bueno, como ya me presentó Lisa, yo soy Leo Aguata Assistant, y bueno, vamos a hablar sobre cómo llenar correctamente los documentos de resumen, ¿no? Para saber, para empezar, digo, tenemos que saber qué son los documentos de resumen, que básicamente son formatos que nos da Scope y Finsta Perú, se los da a nuestros leos, y nuestros leos nos los dan a nosotros una vez que ya hayamos pagado los 20 soles de derecho a postulación. Bueno, son 7 documentos de resumen, 6 para cada ítem, y uno que es para actividades de otras ailes. Cada documento de resumen va a tener este mismo formato, y bueno, es importante colocar el nombre, ¿no? Donde dice yo, y colguen sus nombres, no se olviden. Bueno, empezamos con el primer documento, que básicamente es sobre el ítem 1 de la tabla, que son posiciones de liderazgo en iFIMSA. Eso, como dice el 1.1, es, por ejemplo, miembro del Team of Officials o el International Team de iFIMSA a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, el Scope ID, el Score ID, el Score ARA, ¿no? Todos esos son los que van a tener ese puntaje de 50 puntos, que la verdad es, no creo que cada alguien lo tenga, pero si es que alguien lo tiene, en buena hora. El 1.2 y el 1.3 es casi lo mismo, pero a nivel nacional, ¿no? El 1.2 es miembro del Consejo Directivo de iFIMSA de Perú. División de soporte ya no, porque ya no existe, a partir de este año ya no existe división de soporte. El 1.3 es asistente del Consejo Directivo, ¿no? Es importante que vean a quién piden el certificado. Si es a nivel internacional, obviamente se lo piden a iFIMSA a nivel mundial. Y, bueno, si es a nivel nacional, a iFIMSA Perú. Es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es el International Team del equipo de asuntos externos. Por ejemplo, acá vemos un asistente general, un asistente para políticas, asistente de capacity building, y un asistente para cada región, ¿no? Por ejemplo, acá para las Américas vemos a Rodrigo, que es el actual presidente de iFIMSA Perú. Pero este flyer es desactualizado. Me parece que es del 2018. Pero es un ejemplo, ¿no? ¿Y cómo lo van a llenar? Bueno, si tú eres asistente, al culminar tu periodo, te van a dar un certificado. Y, básicamente, tomas un decision a ese certificado y lo colocas en esta tabla, que está dentro del documento resumen. Pones el certificado, el cargo que tuviste. Por ejemplo, si fuiste Scope y RAM, pones Scope. Gonzalo, tu micrófono está apagado. ¿Desde cuándo? No se me escuchó. A este momento, cuando estabas en la última parte de la disposición anterior. Ya. Como dije, les dan un certificado, ¿no? Si fuiste, si ocupas alguno de esos cargos y pones el cargo que tuviste, el periodo y el puntaje, ¿no? Y si tuviste más cargos, vas agregando filas y vas sumando tu puntaje. Y ese es el documento de resumen 1. Es corto, la verdad. Ahora, con respecto al documento de resumen 2, es sobre Task Force, Small Working Groups y Comisiones de Políticas de IFIMSA. Los dos primeros es a nivel internacional y los dos últimos es a nivel nacional. Por lo tanto, el certificado lo pide de los dos primeros de IFIMSA Mundial y los dos últimos de IFIMSA Perú. Acá te fijas si, bueno, si estuviste en calidad de participante, de coordinador, tiene cierto puntaje cada uno. Acá en este dispositivo vemos ejemplos de Small Working Groups, que básicamente son grupos que se crean para la elaboración de un manual. Por ejemplo, acá vemos a nuestra layout, Elisa Sarmento, en la izquierda, y a nuestro layout, Elisa Scaliti, en el flyer de la derecha. Ellos, por ejemplo, están, Elisa Scaliti, están en un Small Working Group de un manual actualmente. Y cuando termine su Small Working Group, le van a dar un certificado. Ese certificado lo colocas en el item, que es el 2.4. Y pones el comité, que en este caso es Copy, y el nombre del Mobile Group o Task Force. Por ejemplo, ella estuvo en el manual del UAT, ¿no? Y su calidad, su rol, perdón, está rol de participante y su puntaje. Y de igual forma, si tienes más, vas agregando filas y vas sumando tu puntaje. Con el documento resumen 3, también es sobre el item 3 de la tabla de puntajes, es sobre eventos de IFMCA. Por ejemplo, ahí vemos el 3.1, si asistes a una asamblea general, si asistes a una asamblea regional, si asistes a una AGO, a una AGE, hace poco hubo un AGO, de ahí piensa el Perú. Si fuiste en calidad participante, tiene 20 puntos, ¿no? Si asistes a asambleas nacionales de otras NMOs, por ejemplo, si asistes a una AGO de IFINSA Brasil, IFINSA Brasil te va a dar el certificado, ¿no? Ahí dice certificar por otras NMOs. Ese certificado no te da IFINSA Perú. Pero también no es común que vayan a AGOs de otros países, ¿no? Un ejemplo sería si estás de intercambio en un país y ese país justo está haciendo un AGO en ese entonces y te invitan. Bueno, en buena hora, ¿no? Pero no es común, no es usual que vayas a un AGO de otro país. Eventos de capacitación previo a las asambleas generales y así, ¿no? Subregional training, que son entrenamientos. Por ejemplo, el primer flyer que vemos arriba es de una asamblea general, es de agosto. Ahorita hay March meeting, son dos asambleas generales, en marzo y en agosto. Este flyer es de la última de agosto que hubo, de 2020, que fue virtual, ¿no? Este fue de la Online America's Regional Meeting 2021, que fue en enero. Y este flyer es de un AGO que hubo, no la última, sino la penúltima. Esos son los ejemplos, ¿no? De las asambleas generales. Y bueno, si tú asistes, por ejemplo, a un AGO de Finsa Perú, este es un ejemplo de un certificado, y pones ahí el número del AGO, dónde fue, y el año, ¿no? El rol participante, 20 puntos. Y si has asistido a más AGOs, agregas más filas, ¿no? De igual forma, si asistes a AGEs, también. Y igual con los Sub-Rainal Training, cada uno de estos te va a dar un certificado, y tú solo tienes que seguir el ejemplo que te pone el documento, ¿no? Te dice evento año, y pones ahí rol, y pones ahí, y el puntaje, y el puntaje que te corresponde según la tabla, ¿no? Y al final del ítem va a haber una tabla, como vemos a la derecha, donde te va a decir cuántos puntos tienes en cada ítem, y los tienes que sumar, ¿no? En ese caso, hay 45. Ahora, este es el código de la actividad. Por favor, cópienlo con mayúsculas y minúsculas, y no lo estén pasando por el grupo, ni por el chat de Zoom, ni a otras personas. Este código lo van a tener que colocar en el post-test, para que sea válido estos cinco puntos. y y mayúscula, 3, r minúscula, 5, y z mayúscula. Voy a dar 10 segundos para que lo copien. Ya bueno, vamos a seguir. Ahora, el documento de resumen del ítem 4 es el más largo, y es el que más actividades vamos a tener. Con respecto al 4.1, dice, actividades de los miembros del consejo directivo, y eso que está tachado, y directores de ediciones de soporte, está tachado porque ya no existe, ¿no? O sea, a partir de este año ya no existe, ahora va a ser solo el consejo directivo, de 15 Perú, incluyendo sesiones de construcción de capacidades, entrenamientos y capacitaciones. Es decir, acá vas a agregar todas las actividades que sean realizadas por los directores nacionales, y los entrenamientos, ¿no? 4.2, actividades de comités permanentes de otras NM2 de IFIMSA, de otros países. Actividades de comité ejecutivo local relacionadas a IFIMSA, comités permanentes locales, divisiones de soporte, que ya no existen, ah, locales. Y así van viendo, ¿no? 4.4, 4.5, y por ejemplo acá, 4.6, nunca había realizado un intercambio por Scope y Scope, te dan 20 puntos. Si has sido host, te dan 70 puntos, que es lo que más puntaje da. Si has sido contact, te dan 45 puntos. Actividades de IFIMSA Perú locales, nacionales y enroladas, eso lo voy a explicar más adelante, porque la gente suele confundirse. Y bueno, si eres entrenador, también te da tu puntaje. Acá, por ejemplo, este es el 4.1, ¿no? Actividades de los miembros del consejo directivo y directores nacionales de división de soporte, que ya no existen. Esta es una actividad que fue realizada por el NEO. Entonces, como el NEO es director, perdón, el NEO es un oficial nacional, lo pones en el 4.1, ¿no? Y pones ahí Scope, el nombre de la actividad y la fecha, ¿no? Tu rol, participante y tu puntaje, ¿no? Si has sido participante, tienes 5 puntos. Si has sido organizador, tienes 15 puntos. Y si has sido ponente, tienes 10 puntos. Ahora, si has sido ponente y organizador, por ejemplo, te va a valer el que más puntaje tiene, ¿no? En este caso sería solo organizador y tendrías 15 puntos. Es un ejemplo, ¿no? El flyer que vamos a sacar a la derecha es un ejemplo de una actividad que va en el 4.1. Y este 4.15 ya no existe. Esto va también en el 4.1. Todos los que son entrenamientos, todos los entrenamientos tienen este tipo de certificado, que son así, todos plomos por atrás. Y tienen el logo de IFINSA Perú. Eso antes se ponía en el 4.15, pero la tabla ha cambiado. Ahora se va a poner en el 4.1 también. Ya, por ejemplo, si has sido host, este es un ejemplo de una certificada de host. Si has sido host, pones ahí tu certificado, el país de origen del incoming, en este caso fue México, el mes y el año, y el puntaje, ¿no? Que es este 70 puntos, es lo que más se da. Y estos son ejemplos de convocatorias a host y contact antes de la pandemia, ¿no? Ahora, con respecto a lo que son actividades, antes se llamaban proyectos, ahora solo son actividades. Hay actividades de tres tipos locales, nacionales y enroladas. Para que una actividad local, para que una actividad sea local, tiene que ser aprobada en un ago de tu sociedad. En ese caso, por ejemplo, en un ago suzemur. La actividad es aprobada, entonces sería una actividad local. Para que una actividad sea nacional, tiene que ser aprobada en una asamblea general ordinaria de defensa Perú, o sea, en un ago de defensa Perú. Y para que una actividad sea enrolada, tiene que ser aprobada en una asamblea general, ¿no? A nivel mundial. En este caso, Be Careful es una actividad, marca suzemur, que es enrolada, ¿no? O sea, cualquier país del mundo puede utilizar esa actividad, ¿no? Ahora, con respecto al DITEN 5, son, perdón, el documento resumen 5, son sobre eventos académicos en ciencias de salud, congresos, cursos, simposios, jornadas, y todos los eventos que hayáis participado, todos, todos te van a valer, siempre y cuando sean sobre ciencias de salud, No vas a poner ahí un certificado de un curso de, no sé, de Excel o de oratoria, ¿no? Porque obviamente no tiene nada que ver conciencia de la salud. Ahora, en el 5.1, dice congresos, vas a poner tus certificados de congresos, siempre y cuando tengan horas o créditos académicos. Si el certificado no dice créditos académicos, ni dice horas, no lo puedes colocar en el 5.1. Y si lo colocas, no te lo van a valer. Eso tienes que colocarlo donde dice otros, en el 5.5, para que te valga 5 puntos, ¿no? Igual, en curso, si el curso, si el certificado del curso dice que tiene créditos académicos u horas, lo colocas en el 5.2. Pero si no dice ni créditos, ni horas, tienes que colocarlo en el 5.5, porque si no, no te lo van a valer. Y es mejor que te valga 5 puntos a que no te valga nada. Igual, con los simposios y jornadas, en ese caso, no te piden créditos ni horas. Y si fuiste ponente en alguno de estos eventos, se te ganan 5 puntos, ¿no? Por ejemplo, acá, el 5.1, este es un certificado de un congreso que sí decía horas académicas, por eso lo coloqué ahí, y ese vale 5 puntos, ¿no? En ese caso, el 5.5, el CRI, es un curso de conducta responsable de investigación. Por más que lo vendan como curso, si no dice horas ni créditos, en ese caso, no decían ni horas ni créditos, no lo pude colocar en el 5.2 porque no dice horas ni créditos, lo coloqué en el 5.5. Y de igual forma, nuestras conferencias de la aula virtual, nosotros, de la Ricardo Palma, también nos valen puntos, ¿no? Simplemente tomas un screenshot y lo subrás y lo señalas ahí con una flecha, con un marco, con algo, y lo colocas en el 5.5 de otros, ¿no? Siempre y cuando sean sobre ciencias de la salud, recuerden, si no, no te lo van a valer. Y bueno, al final sumas tu puntaje, ¿no? Y lo colocas en la tablita de abajo. Ahora, con respecto al documento resumen 6, que también es sobre el ítem 6 de la tabla, es sobre investigación en ciencias de la salud. Si tú envías algún trabajo, algún evento académico, por ejemplo, si envías un trabajo o artículo original, tienes 20 puntos, si envías un protocolo, tienes 15 puntos, si envías un caso clínico, tienes 10 puntos. Y si fuiste expositor, también se te agregan 5 puntos, ¿no? Pero para esto, obviamente, tienes que tener un certificado o algo que lo avale. Y ese certificado lo vas a pedir al evento académico, al comité organizador del evento. Y si tienes alguna publicación científica, por un artículo original, una revisión, es lo que más vale, vale 30 puntos. Si tienes algún caso clínico, vale 15 puntos. Una carta de editor, vale 10 puntos. Y si alguna de estas publicaciones está indexada en Mailline, Scopus o Web of Science, se le suman 10 puntos, ¿no? Ahora, esto también tiene que ser avalado por URL, solo copias el link, como vemos acá, en el ítem 6.2, en el de abajo, solo copias el link y pones tipo de trabajo, artículo original, si está indexado, si está indexado, pones sí, si no, pones no. Y tu puntaje, ¿no? Y el 6.1 es envío de trabajos de investigación científica. Es un ejemplo de certificado, ese no es un certificado, pero es un ejemplo. Digamos que el nombre del trabajo fue factores asociados a la obesidad y lo enviaste al Congreso Nacional de Trujillo de agosto de 2019 y te vale 15 puntos. Es un ejemplo. Y con respecto al último documento de resumen, que es, que si bien es cierto, ya no es un ítem de la tabla, es de actividades realizadas en otras asociaciones locales, que no sea la tuya, ¿no? En este caso, actividades que sean ajenas a su amor, si asistes a, por ejemplo, SOSIEM, UPSJB, IFIMSAUCB, IFIMSAUCCH, ¿no? Ellos te van a dar un certificado cuando tú asistas y cumples su requisito, ¿no? Que es básicamente llenar y aprobar el post-test. Pero para esto tienes que pedirle el certificado porque hay asociaciones que te dan certificado, por ejemplo, al día siguiente, pero hay asociaciones que te lo dan en dos semanas o hay algunas por ahí y me ha pasado que ni siquiera te llega. Entonces, tienes que estar ahí insistiendo a esos directores de los comités para que te demanden el certificado. Y, bueno, pones el nombre, el certificado y pones el AL, en este caso fue SOSIEM, UPSJB, el comité que fue SCORP y el nombre de la actividad, la salud en tiempos, la salud en un mundo de emergencia. El rol, si fuiste participante, organizador, asistente, organizador o ponente, perdón, y la fecha y el puntaje. Y así vas agregando varias filas, ¿no? En este caso, deberían aprovechar la virtualidad y asistir a actividades de otras ailes porque, aprovechando que todo es virtual, se puede ir, no hay necesidad de ir hasta la universidad para asistir. Y, bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Chicos, ¿tienen alguna pregunta sobre algún documento o de repente algún ejemplo que ustedes mismos tengan de alguna actividad que quisieran aclarar ahora que estamos tocando este tema? Hay una pregunta en el chat, Gonzalo. Te la voy a leer, ¿hay un límite en cuanto al tiempo? Por ejemplo, ¿una conferencia de hace cuatro años valdría para el puntaje? No, no hay límite de tiempo. De lo que sí hay límite es de actividades por día. Por ejemplo, tú no puedes asistir a más de cuatro actividades al día porque no te lo van a valer. Porque la idea de asistir a esas actividades no es por el puntaje, ¿no? Es por, bueno, si te interesa la actividad para prestar atención. Entonces, si asistes, por ejemplo, a cinco actividades en un día, no te van a valer las cinco. Te van a valer cuatro nomás. De eso sí hay límite, pero del límite de años, de antigüedad, no hay límite. Incluso si tú has ido a intercambio, no se te reinicia el puntaje. El puntaje se va a mantener. Por ejemplo, si te fuiste, no sé, con 200 puntos de intercambio y dos años después quieres volver a invertir de cambio, esos 200 puntos también te van a valer, ¿no? No hay límite de tiempo. Listo. ¿Podrías repetir la cantidad de documentos de resumenes que son? Son siete documentos de resumen. Seis para los ítems de la tabla y uno para actividades de otras áreas. Listo. Gracias, Gonzalo. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Pueden hacer sus preguntas ahora porque siempre llegan a suceder pues estas dudas que tienen ustedes cuando suben sus documentos, como hemos visto se ha tratado de dividir un poco el hecho de ver en qué puntos tienen ustedes que subir los documentos para que esté un poquito más claro, pero de todas formas se entiende a veces que hay un poco de confusión con respecto a esto, no saber dónde subir los documentos o no saber qué documentos pues debo subir en qué parte. Es por eso que se hace esta charla del día de hoy para que ustedes sepan porque todo esto como ya lo ha mencionado Gonzalo ustedes lo tienen que tener preparado y listo para el día en el que llenan el formulario de postulación nacional porque pues si no no se pueden postular ¿no? Todo eso tiene que estar listo recordarles que tiene que ser guardado en PDF ¿no? para cuando ustedes se postulen y llenen el formulario y pues tiene que estar cada ítem donde corresponde porque si lo colocan en un ítem donde no corresponde ese puntaje no va a valer si colocan por ejemplo una actividad que es de otra AL la colocan no sé en una parte donde es alguna cosa de entrenamientos o un cargo local donde va algo nacional o algo nacional donde va algo internacional pues por haberlo colocado en un punto donde no debe ir a la hora de revisarlo todos los documentos lo que va a ser tanto el Leo en este caso mi persona o el Leo cuando haga la segunda revisión es invalidarles el puntaje y pues ahí pierden un montón de puntos para irse a intercambio ¿no? y lo que nosotros no queremos como parte del local team disculpen y también del national team es que ustedes pierdan ese puntaje por el que se han esforzado tanto ¿no? porque pues sabemos que ustedes no entran con las ganas de solamente ver puntaje ¿no? sino también querer aprender pero sabemos que también ese esfuerzo es tener bastantes horas frente a un computador sentarse ¿no? y pues han hecho un montón de cosas un montón de esfuerzos han organizado para poder participar en estas actividades estos congresos y todo esto y si no lo saben bien pues todo este esfuerzo que han puesto pues se va a ir al tacho ¿no? porque simplemente no se lo van a hacer vale entonces por eso es importante si tienen preguntas sobre cualquier cosa pues las pueden hacer en este momento sobre los documentos ¿no? pero si les ha quedado claro espero que cuando llenen sus documentos pues ya estén preparados ¿no? y sepan qué cosa va en cada punto y pues espero verlos en las convocatorias también si ha quedado todo claro por favor en el chat colocar todo claro para poder proseguir por favor gracias María Elena como consejo antes de llenar sus documentos tengan ya todos sus certificados organizados en carpetas en su computadora porque se pueden confundir ya ha pasado que se han confundido y su puntaje no se les cayó entonces organícense y soliciten sus certificados con anticipación ya saben a otras A.L. tienen que insistirles porque a veces no llegan entonces ya prevean eso ¿no? desean desayunar los documentos sí chicos tengan en cuenta todos los puntos como les ha mencionado Gonzalo antes de postularse siempre hay que estar ordenaditos todos nosotros con respecto a nuestros documentos porque esa es la clave para poder postularse y que todo salga bien todos seamos felices y nos valgan todo nuestro puntaje entonces si no hay más preguntas vamos a pasar ya a compartirles el post antes